En las sombrías y montañosas tierras de Jalisco, México, se desenvuelve una historia que ha mantenido en vilo a toda la nación y más allá, entre las sombras de la criminalidad y el oscuro mundo del narcotráfico. Emerge el nombre temido y susurrado de Nemicio Seguira Cervantes, también conocido como El Mencho. Este enigmático personaje, líder indiscutible del temido cártel Jalisco, Nueva Generación, CJNG, ha tejido una red de intrigas, violencia y crimen que ha dejado una marca indeleble en la historia contemporánea. A medida que profundizamos en las capas más oscuras de este relato, nos encontramos con un hombre cuya salud se desvanece en la penumbra de la incertidumbre. En el año 2019, el periodista Ricardo Chabelo desentrañó los secretos más íntimos del Mencho en su revelador libro El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal. Dentro de sus páginas se expone un panorama desolador sobre la salud del líder del CJNG. Las sombrías revelaciones surgieron a partir de documentos obtenidos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales detallan que Nemesio o Seguira Cervantes padece una insuficiencia renal devastadora. Una dolencia que lo somete a continuas sesiones de diálisis, una lucha diaria para eliminar el exceso de líquido de su sangre que sus órganos ya no pueden procesar por sí solos. Esta cruel condición le impone limitaciones significativas, haciendo que desplazarse y ocultarse en las imponentes montañas de Jalisco y Michoacán se convierta en una tarea titánica. Se rumorea que, en respuesta a su precario estado de salud, el líder del CJNG habría construido un centro sanitario en el municipio de Villa Purificación, en el corazón de Jalisco. Un refugio médico que, según informes de inteligencia del gobierno mexicano, buscaría aliviar los estragos de una salud que se desmorona día a día. Sin embargo, este santuario de la salud no hace sino arrojar dudas sobre la verdadera magnitud de la enfermedad que aqueja al hombre que ha desatado caos en la región. La oscura nube que envuelve la salud del Mencho no solo ha alimentado especulaciones, sino que ha dado lugar a persistentes rumores sobre su inminente fallecimiento. Estos murmullos ganaron fuerza después de que un corrido, ese canto narrativo que tanto caracteriza a la cultura mexicana, revelara detalles sobre su delicado estado de salud. La incertidumbre sobre el bienestar del líder del CJNG persiste, sumiendo a la nación en un estado de expectación y temor. En este épico viaje a través de los entresijos del inframundo del narcotráfico, nos sumergiremos en la vida de un hombre cuyo destino parece estar entrelazado con su propia creación. El cártel Jalisco, nueva generación. ¿Cuánto tiempo le queda al Mencho? ¿Qué consecuencias acarrará su eventual partida para el CJNG y el tejido mismo de la criminalidad en México? Un relato sombrío y reflexivo que se despliega en las páginas de la historia contemporánea, donde la epopeya de un hombre se entrelaza con la vastedad de un imperio criminal. Antes de continuar, déjame recordarte que te suscribas al canal si eres nuevo, nos dejes tu poderosísimo like y comentario. Eso nos impulsa y motiva un montón a seguir trayendo contenido investigativo de calidad para ti. Ahora sí, sin nada más que decir, continuemos. En las sombras de la narcocracia, un escalofrío recorre el mundo del narcotráfico. Las últimas semanas han sumido a este siniestro universo en un estado de conmoción. Rumores de luto y despedida circulan como un veneno envenenando el aire, anunciando un final que muchos temen pero que pocos se atreven a aceptar. Las especulaciones sobre la muerte de Nemesio Seguira Cervantes, conocido como el Mencho, han dejado al cártel Jalisco, nueva generación, en una encrucijada desoladora. Los oscuros murmullos sobre el fin del Mencho tomaron fuerza después de que un corrido, esa expresión musical que trasciende el tiempo y el espacio en la cultura mexicana, revelara detalles escalofriantes sobre su estado de salud. Este cántico, cargado de lamentos y presagios, ha arrojado nuevamente al líder del CJNG al abismo de la incertidumbre. ¿Está realmente muerto? ¿Qué nos ocultan las autoridades? Las respuestas son tan esquivas como las sombras que rodean al imperio criminal. Nacido en Aguililla, Michoacán, el 17 de julio de 1966, Nemesio Seguira Cervantes se ha convertido en una leyenda y al mismo tiempo en una figura temida por propios y extraños. Su imperio, cimentado en violencia y crimen, parece tambalearse ante la inminencia de un destino desconocido. El periodista Ricardo Chabelo ya había revelado en su libro El amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal, la trágica realidad de la salud del Mencho. La insuficiencia renal que lo acosa, obligándola a someterse a diálisis constantes que lo han dejado vulnerable y expuesto a las garras de la muerte. Los informes de inteligencia del gobierno mexicano sugieren que, consciente de su estado precario, el Mencho, habría levantado un centro sanitario en el municipio de Villa Purificación, Jalisco. Un intento desesperado por prolongar su frágil existencia. Pero, ¿será suficiente? ¿Podrá escapar de la sombra alargada de la parca que parece acecharlo? Los rumores se intensificaron en febrero del 2022, cuando un mensaje en redes sociales afirmaba la muerte del líder del CJNG. La noticia, difundida como un lamento virtual, indicaba que Nemicio había dejado este mundo en un hospital de Guadalajara, víctima de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, las autoridades mexicanas se apresuraron a negar esta información, señalando la falta de pruebas que respaldaran semejante afirmación. Los rumores, como fantasmas insaciables, persistieron. El 24 de ese mismo mes, narcomantas, esas ominosas pancartas del crimen organizado, surgieron en la colonia, el Telocote, en Colima, firmadas por un cártel vinculado a Colima, insinuaban la muerte de Nemicio. Un déjà vu de inquietante similitud con falsas noticias que circularon en junio del 2020. En aquel entonces, el líder del cártel de las cuatro letras fue declarado muerto. Solo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintiera la información en su conferencia matutina, calificando los hechos como mentiras y rumores sin fundamento. El mundo del narcotráfico tiembla en la balanza de la incertidumbre, mientras la sombra de la muerte planea sobre el enigmático Mencho. La verdad se diluye entre las negras aguas del silencio y la desinformación, sumiendo a todos en un inquietante abismo. ¿El líder del CJNG está muerto o vive entre las sombras, urdiendo su próximo movimiento en este juego mortal? La respuesta ya se oculta en la penumbra de este desgarrador y apasionante episodio del crimen y la intriga. En el más reciente capítulo de esta inquietante saga, todo sugiere que los oscuros rumores han cobrado vida. Durante el primer fin de semana de diciembre, un nuevo capítulo se escribió en la historia del crimen organizado. Un corrido titulado, Ya se fue, se soltó como un veneno en el aire, aumentando la incertidumbre sobre el estado de salud del líder del cártel Jalisco, nueva generación CJNG. Nemesio Seguira Cervantes, alias El Bencho, interpretado por el cantante Ricardo Lobo y lanzado por el canal de YouTube WR Records, el pasado viernes 8 de diciembre, El Corrido, afirman la presunta muerte del infame narcotraficante. Las redes sociales se encendieron con fragmentos virales de la canción, escrita por Jesús Manuel Rodríguez, que detalla en la supuesta partida del Mencho. Mientras vivió, nunca pudieron tocarlo. Muerte, ya no podrá ser. Y sus gallos no cantan, están tristes. El señor Mencho se fue. Entona a Ricardo Lobo, tejiendo una narrativa melancólica sobre el poder del CJNG y el vacío que deja la ausencia de su líder. El videoclip de dos minutos, que presenta imágenes generadas por inteligencia artificial de El Mencho, ha desatado una tormenta en las plataformas digitales con más de 145.000 reproducciones y 2.200 me gusta para aquel momento. El video ha polarizado a los internautas, dividiendo opiniones entre quienes apoyan la noticia y quienes la critican, incluso cuestionando la relevancia del cantante en la creación de tal composición. En medio de esta nebulosa de especulaciones, analistas señalan que, independientemente de la veracidad de la muerte de El Mencho, el declive de su liderazgo podría desencadenar disputas internas en la organización. La incertidumbre sobre el futuro inmediato del CJNG se agrava, planteando posibilidades de un cambio en la estructura de liderazgo. Las tensiones entre los distintos grupos que componen el cártel podrían explotar, llevando al enfrentamiento por el control de la organización, mientras la sombra del Mencho se disuelve en el misterio. Este nuevo giro en la trama criminal deja al mundo del narcotráfico en un estado de ansiedad y expectación. ¿Es El Mencho realmente un espectro del pasado? ¿O esta noticia es solo un capítulo más en la danza mortal del CJNG? En este inquietante capítulo de incertidumbre, la sombra del misterio se cierne sobre el futuro del cártel Jalisco, Nueva Generación, CJNG. La pregunta de quién ocupará el lugar de El Mencho como líder del cártel permanece sin respuesta, sumida en un mar de conjeturas. La toma de decisiones podría depender de factores como la lealtad interna y la presión del gobierno mexicano, cuyas declaraciones oficiales sobre la supuesta muerte de El Mencho son esperadas con ansias. Independientemente de lo que ocurra, las consecuencias serán significativas para México. El CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, podría asumir que en la inestabilidad, desencadenando un aumento en la violencia y la delincuencia, con diversos líderes emergentes buscando el poder en medio del caos. El control que El Mencho alguna vez mantuvo parece desvanecerse, sugiere Ravelo. Mientras tanto, la DEA mantiene una recompensa sustancial de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nimicio Seguira Cervantes. El gobierno mexicano, por su parte, ofrece 30 millones de pesos por la aprehensión del líder del CJNG. La incertidumbre persiste. La muerte ha llegado rápidamente para capturar a este líder criminal, o todo es una hábil distracción mientras El Mencho planea su próximo movimiento en la expansión de su cártel. El enigma continúa, envuelto en las sombras del desconcierto y la reflexión. Ya para concluir, en el oscuro telón del narcotráfico mexicano, la incertidumbre sobre el destino de Nimicio Seguira Cervantes, alias El Mencho, ha creado una trama intrigante que, hasta ahora, carece de respuestas definitivas. El reciente surgimiento de rumores sobre su fallecimiento, ha envuelto al cártel Jalisco, Nueva Generación, en una atmósfera de misterio y especulación, dejando a las autoridades y al público en un estado de desconcierto. La saga de El Mencho se teje entre hilos de la realidad y la ficción, marcada por su deteriorada salud y los persistentes cuestionamientos sobre su supervivencia. La investigación, liderada por periodistas como Ricardo Chabelo, ha arrojado luz sobre la frágil condición del líder del CJNG, cuyos problemas de salud, específicamente una insuficiencia renal, lo han llevado a someterse a diálisis constantes. La existencia de un centro sanitario en Villa Purificación, Jalisco, destinado a atender sus necesidades médicas, añade un matiz adicional a esta narrativa, sugiriendo que la sombra de la muerte se cierne sobre El Mencho. La reciente propagación de corridos y canciones como Ya se fue, que proclaman la muerte de El Mencho, agrega un nivel de inquietud al panorama. Estas composiciones, que narran su presunto fallecimiento y resaltan su impacto en el mundo del narcotráfico, han desatado un torbellino de especulaciones en redes sociales. La música, en este contexto, se convierte en un vehículo para la expresión de las complejidades que rodean este oscuro capítulo. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones? Las autoridades mexicanas han negado vehementemente la muerte de El Mencho, desafiando las narrativas que circulan en la esfera pública. La falta de pruebas contundentes ha alimentado la confusión, dando lugar a teorías conspirativas y debates intensos sobre la autenticidad de la información. Este ambiente de incertidumbre ha llevado a preguntas fundamentales sobre el futuro del CJNG y la dinámica de poder dentro de la organización. El supuesto declive de El Mencho y la posible transición de liderazgo plantean desafíos significativos para el CJNG. La ausencia de una figura central podría desencadenar conflictos internos entre facciones dentro del cártel, cada una ansiosa por ocupar el vacío de poder. Analistas sugieren que esta situación podría conducir a enfrentamientos mortales entre los propios miembros del CJNG, desestabilizando aún más la región, ya afectada por la violencia asociada al narcotráfico. Mientras el enigma en torno al Mencho persiste, es crucial reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este turbio episodio. La narrativa de El Mencho es solo un capítulo en la vasta historia del narcotráfico mexicano, una historia marcada por la lucha despiadada por el poder, la riqueza y el control territorial. La complejidad de estas dinámicas se refleja en la capacidad de El Mencho para mantenerse elusivo frente a las autoridades durante tanto tiempo, desafiando los esfuerzos combinados de agencias de aplicación de la ley de México y Estados Unidos. La incertidumbre sobre el destino de El Mencho ilustra la naturaleza escurridiza y en constante cambio del mundo del crimen organizado. A medida que la atención se centra en su posible fallecimiento, es esencial reconocer que el CJNG es solo una pieza en un tablero mucho más amplio y complejo. Las implicaciones de su supuesta muerte se extienden más allá de las fronteras del cártel, afectando la dinámica de poder en el narcotráfico mexicano en su totalidad. La muerte, si es que ha llegado para El Mencho, plantea preguntas profundas sobre la sostenibilidad de los imperios criminales y la fragilidad de la vida en este peligroso juego. ¿Qué legado deja detrás El Mencho? ¿Cómo se reorganizará el CJNG en ausencia de su líder? Estas preguntas resuenan en un panorama sombrío donde la violencia y la búsqueda desenfrenada de poder continúan definiendo la realidad del narcotráfico en México. En última instancia, el enigma de El Mencho nos recuerda que, en las sombras de la criminalidad, la verdad a menudo se mezcla con la ficción, y la realidad es tan esquiva como los personajes que la moldean. La conclusión de esta investigación nos deja con más preguntas que respuestas, sumiéndonos en la oscuridad de un mundo donde la verdad y la mentira coexisten, creando un eco inquietante que resuena a través de los pasillos del poder y la intriga. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre, agradecido de que nos hayas acompañado hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que te suscribas al canal si eres nuevo, nos dejes tu poderosísimo like y comentario. Eso nos ayuda e impulsa un montón a seguir trayendo contenido investigativo de calidad para ti. Ahora bien, por lo pronto, sin nada más que agregar, me despido. Hasta el próximo video.